¡Eh, yo cantero! ¡Porque no va a que sigo! ¡Es una vida que quisejo! ¡Galza de los guachitos! ¡Porque patina, porquita de quichita! ¡Que digo salenere! ¡Los aros dan de amor! ¡Sale mi cara! ¡La lupa de los negros! ¡La lupa de los canta! ¡Porque no va a que sigo! ¡Eh, yo cantero! ¡Porque no va a que sigo! ¡Es una vida que quisejo! ¡Galza de los guachitos! ¡Porque patina, porquita de quichita! ¡Que digo salenere! ¡Los aros dan de amor! ¡Sale mi cara! ¡La lupa de los negros! ¡La lupa de los canta! ¡Galza de los guachitos! ¡Eh, yo cantero! ¡Porque no va a que sigo! ¡Es una vida que quisejo!